En las tierras de Guajajara, de hombres marientes, no les de mentiras le hablo Vamos a la muerte, cada uno les preocupa, y se pecan de su suerte En las tierras de Guajajara, de hombres marientes, no les de mentiras, no les de mentiras En las tierras de Guajajara, de hombres marientes, no les de mentiras, no les de mentiras En las tierras de Guajajara, de hombres marientes, no les de mentiras, no les de mentiras ¡Gracias! 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 ¡Vamos!